La comunidad del barrio Villanueva reclama un centro de desarrollo infantil luego del cierre de uno que había en la zona. Habitantes del barrio Villanueva del municipio de Pasto manifiestan su preocupación frente al cierre de un centro de desarrollo infantil ubicado en la zona. Pues nos preocupa porque hace unos días atrás Bienestar Familiar que estaba regentando el CDI de Villanueva retiró toda la instrumentación del jardín y nos han dado una respuesta. En ese jardín acuden 60 niñitos que hoy no saben dónde tienen el cupo, si lo sacaron, la razón alimentaria no les ha llegado. Y Bienestar Familiar pues me parece que hizo algo que no estaba de acuerdo porque a la comunidad no le informó. O sea, lo normal pensamos nosotros que por el respeto a los padres de familia y por defender los derechos de los niños, lo que debía de hacer Bienestar Familiar es socializar, informar. Nosotros la verdad no sabemos la razón, puede que exista una razón de peso para cerrar el CDI. No sabemos si está cerrado, lo único que sabemos es que las cosas que habían ahí las llevaron y el local está vacío. Las personas que se han visto afectadas realizaron un plantón en el lugar y piden una explicación al ICBF sobre el cierre del establecimiento. También hacen un llamado a las entidades gubernamentales para que les asignen un lugar fijo donde dejar a sus hijos. Pues sí, nosotros andamos en los medios de comunicación gracias a ustedes, a este medio que nos da la oportunidad para que de una vez por todas, porque es que el CDI Villanueva ha tenido, por el historial de los padres de familia, dicen que siempre Bienestar Familiar lo cierra por un año, lo cierra por tiempo, lo abre. Entonces nosotros, de hecho, ahora con la ayuda del Consejo Municipal vamos a hacer ese debate para que el municipio o el ICBF, de una vez por todas nos diga y nos legalice ese centro de atención, porque en ese sector pues la población, primero somos vulnerables porque somos estrato uno y dos en esta situación de pandemia y todo. Y segundo que la explosión demográfica es, o sea, apenas hay 60 niños porque no hay más cupo, de lo contrario hubiera, si tuviéramos más cupo hubieran más niños. Entonces el sector se presta para todo, estamos en un… hay otros CDI por otros lados, pues definitivamente nos queda lejos para que las madres que son cabeza de familia, que trabajan, tengan que coger taxi, tengan que coger bus para ir a dejar a sus niños. Entonces lo que nosotros sí estamos mirando es que, a ver, miremos la posibilidad para que Bienestar Familiar con el municipio, con el departamento, no sea quien le corresponda, de una vez por todas nos entreguen un CDI fijo, para que los niños tengan hoy los nuestros, mañana los de la comunidad para que tengan su sitio propio. La comunidad espera una explicación y exige una pronta solución frente al cierre de este centro de desarrollo infantil ubicado en el barrio Villanueva.